Buenos días, Latan, y en especial Panamá. Les saluda desde Madrid, España, Miguel Ángel Sánchez de EUDE Business School, director del Máster de Comercio Internacional y director de EUDE Emprende. EUDE Emprende es nuestra oficina de emprendimiento, donde todos nuestros alumnos y exalumnos tienen un espacio para desarrollarse como emprendedores. Hoy vamos a hablar del método SCAMPER. Consiste en generar ideas para un determinado reto. Ya se trate de un producto, ya se trate de un servicio o proceso. SCAMPER es el acrónimo de los conceptos de sustituir, combinar, adaptar, modificar, poner otro uso, eliminar y reorganizar. Bajo el título del método SCAMPER, ¿cómo activar el pensamiento creativo? Tenemos con nosotros a nuestro ponente de hoy, Dalvis González Romero, del Departamento de Capacitación y Desarrollo del Servicio Público de la Dirección General de Carrera Administrativa, DIGECA. Dalvis comparte conmigo su amor por la docencia y el amor por la motivación y el liderazgo. Sin más, os dejo con Dalvis y el método SCAMPER, ¿cómo activar el pensamiento creativo? Muy buenos días, Dalvis, y todo el público es tuyo. Dalvis, tienes el micro desactivado. Buenos días a todos. Quiero darles las gracias por esta invitación de EUDE, Europa Business School, y a su director que nos ha invitado el día de hoy a dar esta conferencia sobre el método SCAMPER, ¿cómo activar el pensamiento creativo? Y comenzamos entonces con la presentación. Bueno, el método SCAMPER, como lo acaba de decir nuestro director, pues es la técnica SCAMPER que permite generar ideas para un determinado reto. Ya se trata de un servicio producto. Esta también puede ser usada por cualquier persona o organización para conseguir pequeños cambios o soluciones innovadoras que puedan reportar un gran beneficio global. Además, nos abre la mente para conseguir nuevos y diferentes enfoques. Y este método, pues, es muy utilizado como una técnica de emprendimiento en Israel, donde nosotros tuvimos la oportunidad de ganarnos una beca y poder ir a estudiar al Golden Bayer, al Instituto Golden Bayer, pues, allá en Israel. Estudiamos aquí el curso y el curso nos dieron, pues, también este método que nos sirve para mejorar las ideas de negocio o, en este caso, las ideas de un producto o servicio que nosotros queramos enfocar en un nuevo mercado. Y para eso se utiliza el acrónimo que es sustituir, combinar, adaptar, modificar, poner otros usos, eliminar y lo enredar. Nosotros vamos a explicar cada uno de estos y cómo, a través del análisis y de nosotros poder pensar creativamente qué podemos hacer con nuestro producto, con nuestro servicio, qué podemos sustituir, qué podemos adaptar, qué podemos combinar, qué podemos hacer, poder generar nuevas ideas de negocio que sean innovadoras para poder vender. Es aquí como, primero empezamos con una idea de negocio, qué idea sobre un producto o un servicio que usted quiera ofrecer al mercado, es el medio para atraer clientela con más beneficio económico, y no solo basta una buena idea, es necesario valorarla y comprometerse con la viabilidad de este producto o de este servicio. Aquí entonces empezamos con la descripción de cuál es el producto y servicio que tenemos nosotros que estudiar. Bueno, bueno, qué producto voy a ofrecer al mercado, en un mercado tan global, en un mercado donde actualmente se necesitan muchas soluciones, que ahorita los productos son más orgánicos, que tienen que ser más saludables para las personas, que los productos tienen que tener ciertos, diría yo, nutrientes alimenticios que hagan que la persona pueda tener salud y bienestar. Entonces, eso es algo que tenemos que ver cuando creamos un producto, cuando creamos un servicio, cómo debe ser el servicio para que las personas se sientan, que son atendidos, que el cliente merece la mejor atención y siempre quiere soluciones. El cliente no quiere que solamente se vean los problemas, por eso es que necesitamos saber qué problema tienes como cliente para nosotros ofrecerle soluciones innovadoras, creativas, como pasó ahora en la pandemia. Nosotros teníamos un servicio como la banca en línea, pero quizás no la utilizábamos. Muchos de las personas preferían ir a los bancos, pagar en línea, pagar personalmente, y en tiempos de pandemia tuvimos la oportunidad de usar más la banca en línea, pagar en línea, saber que nuestras cuentas estaban ahí, qué pagábamos, qué teníamos que pagar. Y había otros servicios que también se utilizaron mucho después, que fueron los productos acá, le llamamos YAPI, que es como un pago que uno hace a otra persona, y es una transferencia inmediata. Entonces, esos servicios que pensamos que son una solución ahorita para el cliente. La necesidad que cubra un producto o un servicio es importante, porque ¿en qué nos puede ayudar ese producto? ¿en qué nos puede ayudar ese servicio? El cliente potencial, ¿a quién va dirigido tu producto? Entonces, eso también nos ayuda a pensar un poquito, ¿verdad?, creativamente, de quiénes son nuestros clientes, cuál es la propuesta de valor que nosotros le hacemos. Es importante estudiar a la competencia, porque ahí estudiaremos también un poquito de qué hace el producto, qué hace el servicio, cuáles son, por ejemplo, los canales que venden las competencias, cuáles son los productos que venden, cuáles son los servicios que da, cuál es la publicidad que hace. Y no es para copiar a la competencia, es para estudiar el benchmarking y decir, vamos a hacer algo mejor que lo que tienen ellos, y vamos a ver cómo el cliente se queda con nosotros. No es robarse tampoco a la gente, porque la gente tiene muchas posibilidades, un abanico de ofertas para escoger, y escoge siempre lo mejor. Este valor añadido que hace la diferencia de cuál es mi producto y qué es lo que hace la diferencia con el otro. Esa es mi propuesta de valor. Entonces, cuando vamos a utilizar la técnica Scamper, vamos a ver qué podemos sustituir en nuestro producto o servicio y qué podemos mejorar. Entonces, las preguntas que nos hacemos serían, ¿qué podemos sustituir para conseguir o obtener algo? ¿Qué no es posible sustituir dentro de mi producto? ¿Qué sucede si sustituimos un producto A por un producto B? ¿Qué pasa si cambiamos la forma, el tamaño, el color? ¿Qué pasa si es posible reducir o sustituir costos? Y aquí vemos un ejemplo, por ejemplo, de las bombillas eléctricas. En las bombillas tenemos, ¿verdad?, los LED y la bombilla normal. Entonces, ahí vemos cuál fue el cambio entre una bombilla normal y una bombilla LED. Pues, es el costo. El uso de reducir el costo de la electricidad donde nosotros vamos a ahorrar. Y eso realmente nos beneficia a nosotros para poder, quizás, pagar menos, que es lo que muchas veces se consume en alta cantidad, pues, en energía. Entonces, así mismo lo vemos en los productos. Vienen de diferentes tamaños, de diferentes formas, de diferentes colores. Y así mismo lo vemos en los servicios. Antes el servicio era, tengo que ir a un supermercado a comprar los productos. Pues, ahorita tienes también los productos en línea que los puedes comprar al supermercado y llevarlos a tu casa cómodamente. Entonces, ¿qué se puede combinar? Entonces, aquí podemos combinar tanto productos como parte de esto. Aquí le damos el ejemplo de un reloj despertador. Bueno, era un radio o un reloj. Lo unieron y crearon el reloj despertador. Entonces, se combinan, pues, elementos tanto internos como, pues, se puede combinar elementos externos. Podemos combinar las ventajas de un servicio o un proceso. También, ¿qué pasaría si pudiéramos combinar otras cosas? Y, ¿qué combinación se haría para reducción de costos también? Entonces, ahorita, pues, aquí en Panamá se puso de que también podíamos usar las famosas apps, donde para ver, pues, nuestras vacunas, podíamos tener el código QR y ver cuántas vacunas teníamos. Y eso sustituye un poco la tarjeta y el papel. Aunque la tarjeta no la dieron, cuando estábamos vacunados, sí teníamos que mostrar el código QR en muchos lugares para decir que estábamos vacunados. Entonces, pues, es una forma más fácil. Yo recuerdo hace poco una invitación que nos hicieron de una embajada y nos dijeron, lleve su código QR y en la entrada, pues, simplemente muestra el código y ya puede entrar al evento. Entonces, también en productos, pues, mucha gente hace combinaciones, así como hace la gente que hace lácteos de yogur y esto. El yogur, pues, lo pone de diferentes sabores. Pone, por ejemplo, banana con strawberry. Pone también, de repente, otros sabores combinados. Y hace que el producto sea diferente. Por ejemplo, también la Coca-Cola hizo combinación de diferentes sabores de Coca-Cola. Lo que lo hizo totalmente diferente de una Coca-Cola como otra. El adaptar. Bueno, muchas veces aquí tenemos que ver qué sucede si adaptamos un producto para otra función. Entonces, aquí vemos el ejemplo de una silla de ruedas que muchas veces se adaptó este sistema de ponerle una bicicleta para que la persona de silla de ruedas pudiera también pasear. Bien puede ser que vaya la bicicleta en la parte de atrás y que alguien maneje y lleve a la persona de silla de ruedas a pasear. O bien puede ser que vaya como una especie de, podíamos decir, de manubrio enfrente y poder que la persona mueva los brazos y así poder llegar a otro destino también. O como dijeron, muchas sillas eléctricas son sillas, ya las normales son adentro, sillas eléctricas. Entonces, cambia también la función. Bueno, creo que también para las personas con discapacidad visual hay unos lectores que hacen estos lectores. La persona pone su presentación, la persona con discapacidad visual, pues simplemente ese lector lee toda la presentación y esta persona puede estudiar mucho mejor. Eso lo vemos para los alumnos que son con discapacidad visual. Si tenemos alumnos con discapacidad visual, recuerde, siempre como docentes, que tenemos que incluirlos en nuestras clases. Y en nuestras clases tenemos que buscar la manera de que les llegue la información. Sabemos que ellos lo pueden ver a través de un sistema que lee, al igual que el sistema Braille que les sirve. Vimos unos relojes especiales con Braille donde el estudiante al conocer el sistema Braille puede leer la hora. Entonces, esa es una forma de adaptar un reloj a una discapacidad también. ¿Qué podemos adaptar de un producto o servicio? Desde la idea de la competencia, ¿verdad? Y ahí hay muchas cosas que pudiéramos ver también. ¿Qué podemos adaptar en modelos de Estados Unidos, China, Japón? Pues muchos de estos países se adaptan a la cultura de otros países. Y en cuanto a las comidas internacionales, vemos muchos restaurantes internacionales que, dependiendo de la comida que vende aquí en Panamá, pues hay muchos restaurantes japoneses que venden mucho sushi. Hay comida también de otros países donde se vende muy bien. Y son adaptados acá a Panamá y están restaurantes que están funcionando muy bien. ¿Podemos adaptarlo a otro uso de utilidad? ¿Y cómo podemos adaptar o agregar otra función también? ¿Qué podemos adaptar a este que esté disponible más a los usuarios? Entonces, yo recuerdo haber visitado en Israel unos siembros y cómo ellos adaptaban la tecnología del riego al riego por goteo. Entonces, el riego por goteo es que ella le echa milímetros de agua a la plata para que, mililitros de agua a la planta para que esta pueda crecer. Entonces, ya el uso del agua, pues, como usted sabe, Israel es uno de los países con mucha tecnología, pero también, pues, es uno de los países más áridos que hay. Y el agua, por cierto, escasea. Entonces, ellos han hecho otra tecnología de cambiar, pues, el agua salada por agua dulce para que puedan las personas tomarlo. Esa es una tecnología que ellos han adaptado prácticamente. ¿Qué podemos modificar? Bueno, modificar es conseguir y obtener otra cosa. Los celulares, si vemos desde el primer celular que le llamaban aquí un bloque, que para nosotros, pues, en ese tiempo era la más alta tecnología, tenía una batería que duraba un B, bueno, una semana, perdón. Y, pues, fueron modificándose hasta llegar al BlackBerry. Y yo recuerdo que los primeros celulares solamente tenían para llamadas, tenían para calendarios y otras funciones adicionales como el timbre y lo demás. Ya después fueron modificándose hasta tener, entonces, ¿verdad?, que la persona pudiera ver su e-mail, tener como su oficina desde el celular. Entonces, ya puedes ver el e-mail, las redes sociales, puedes tener la cámara, las fotos. O sea, eso se fue adaptando a la tecnología, a los celulares, a tal punto que lo que se quería era que las personas sintieran la necesidad de tener un celular y de poder estar comunicados. Esa era la principal función de las empresas de tecnología, de crear la necesidad. Y se creó tanto la necesidad que el que no tiene un celular, le decimos que está, entonces, incomunicado. Entonces, aquí vemos cómo ha ido avanzando hasta la tecnología, que ya no es el blanco, el que ya desapareció y, por supuesto, ahora tenemos nuevos Android, que son cada vez más múmeros, cada vez tienen más sofisticación en cuanto a cámaras, en cuanto a los megapíxeles, en cuanto a grabaciones que ya puedes hacer y las puedes subir a los canales de las redes sociales, a cuanto a ver las redes sociales y también, por supuesto, el Internet. Y estar siempre conectados. Poner en otros usos, pues vemos la posibilidad de poner en otros usos nuestros productos, nuestros servicios, también puede ser utilizado por otro tipo de usuarios. Y aquí podemos ver cómo poner en otros usos un lavaplatos. Entonces, antes usábamos lavaplatos convencional, luego salieron los lavaplatos, ¿verdad? Que son automáticos, donde la gente puede poner su plato y sale lavado. O sea, ya no tiene que lavar el plato. Entonces, es como ahora la freidora eléctrica, que pues antes veíamos la freidora, que usted tenía que poner su comida, freírla y después sacarla. Pues ahorita, con la freidora eléctrica, simplemente le pones los minutos como si fuera un gorro y sale tu comida ya hecha. Nada más tienes que poder, pues, revisar que esté bien cocida para poder comértela. Entonces, es importante cómo ya de un producto se puede hacer otro uso. Eliminar o minimizar. Es posible reducir desperdicios. ¿Cómo los reducimos? Eso es muy importante más para la planta de fabricación. ¿Qué hace con los desechos? ¿Se reduce o nosotros los reutilizamos? ¿Cómo reutilizamos, por ejemplo, las botellas de plástico? ¿Cómo reutilizamos las llantas? Porque ahorita la mayoría de la contaminación ambiental se ve con esto. ¿Qué podemos hacer más para simplificar o abaratar un producto? ¿Podemos reducir tiempo, fabricación, elaboración o entrega de algo? Eso se ve mucho en las plantas de producción, que muchas veces se busca hacer un control mayor eficiente de las plantas. Y, por supuesto, queremos que el producto salga con mayor calidad, que sea un proceso muy eficiente, que sea barato de costos también, pero que a la vez no se reduzca la calidad del producto. Aquí vemos qué pasaría si eliminamos, por ejemplo, el ajo, que es, por supuesto, un condimento de los más buscados en la cocina por un ajo en polvo. Yo les preguntaría, ¿qué utilizarías más, el ajo en polvo o el ajo normal? Entonces, esa pregunta la hemos hecho y muchas personas me dicen, yo utilizaría el ajo normal porque es que el ajo en polvo. Y mientras otros dicen, no, pues el ajo en polvo lo utilizamos porque, pues, no hay que picar nada, no hay que ensuciarse las manos, simplemente, bueno, pones el ajo en tu comida, en polvo y le da el sabor. Pero muchos dicen que el ajo normal les gustaría porque le da mucho más sabor a las copinas. Entonces, aquí habría que ver qué voy a reutilizar, qué voy a eliminar. Y, por supuesto, a veces se saca hasta otro producto, de un producto que nosotros podemos reciclar, salen nuevos productos. Reordenar o invertir. ¿Puede hacerse más grande, pequeño, ligero o pesado o algo? Entonces, vemos si reorganizamos determinados procesos que ocuparían menos espacios, se producirían menos fallos o desperdicios. Entonces, ahí es donde tenemos que evaluar, bueno, aquí vamos a, en el caso de las fábricas o de los lugares, también qué vamos a reordenar y cómo vamos a utilizar ese proceso que estamos haciendo, que queremos que sea mejor para evitar los desperdicios. Más que nada, aquí en Panamá, pues, te hace que la comida después se puede reciclar y se puede sacar entonces un abono especial de los desechos de la comida. Y ese abono se vende como abono orgánico. Entonces, pues, estamos enseñando también en las escuelas a hacer abono orgánico con la basura de su casa, de la comida. Entonces, eso, pues, puede servir para que muchos niños aprendan a hacer su abono, a sembrar sus plantas, a tener, pues, un huerto donde ellos puedan también conseguir su comida, y eso es muy importante. Evaluación. Respondiendo a las preguntas anteriores, desarrollamos ideas que poco a poco nos permiten encontrar soluciones mejores. Y es así como ponemos, pues, que después de hacer las preguntas, nosotros nos tomamos un tiempo para ver nuestra idea de negocio, y ver cómo podemos sustituir algo, cómo podemos entonces mejorar algo, combinar, adaptar, si vamos entonces a modificar algo, si vamos entonces a hacer, a poner algo en otros usos, si vamos entonces a reordenar o invertir, y vemos cómo podemos mejorar esa idea. Vamos a abrir la idea casi toda mejorada de la primera idea que ya tenemos. Es así como le ponemos el ejemplo de Coca-Cola. Pues este es un ejemplo que la fórmula sustituye los ingredientes en varios de los productos, como Coca-Cola cero, Coca-Cola light. También combina los colores en sus envases para diferenciarlos. No es lo mismo la Coca-Cola normal, que la Coca-Cola cero o la Coca-Cola light tiene diferentes colores. El adaptar, pues, se adapta a las normas y leyes de cada país para ingredizar a nuevos nichos de mercado. Claro, cada producto o cada servicio tiene en cada país regulaciones para poder, entonces, poderse, entonces, vender. Entonces, es importante registrar los productos de cada uno de los países, al igual que la empresa tiene que estar registrada para poder entrar a ese país y poder vender su producto. Modificar, pues, los envases se modifican porque ya no solamente eran botellas, que eran los primeros que inició la Coca-Cola, sino que después fueron latas, y ahora hay botellas de diferentes tamaños. También tenemos que poner en otros usos, pues, eso se ideó al inicio como una medicina para las personas y luego se convierte, pues, en una bebida súper famosa para acompañar la comida. También otra cosa que ellos eliminan, pues, es ahorita reducir los niveles de azúcar en estas gaseosas que son muchas veces muy, pero muy llenas de azúcar, que a lo mejor, pues, crean más, a veces, enfermedades. Entonces, han pedido que puedan reducir los niveles de azúcar y así evitar ciertas enfermedades en las personas. Reordenar, pues, estructurar de forma óptima los canales de distribución. Ellos eran fabricantes, pero también las embotelladoras se cargan de embotellar y entregarlas. Recordemos que muchas de las empresas, pues, al verse afectadas por ahorita el costo del combustible, también la pandemia, han visto la posibilidad de reducir, entonces, así, costos como, por ejemplo, de transporte. Entonces, contratan compañías que nosotros llamamos outsourcing, que son las compañías que, a su vez, esto hace las entregas. Entonces, ya la compañía se desvincula de pagar transporte, gasolina, la persona que está trabajando para ellos, que es el chofer, y, pues, simplemente paga a la empresa un costo por el servicio que le da. Eso prácticamente. Entonces, aquí vemos como una compañía, pues, utilizando este método, pudo hacer muchos cambios en sus productos, en sus servicios, y actualmente, pues, sigue también cada día actualizándose, comprando otras empresas que creen productos más alimenticios y que cambien un poco la imagen de esta compañía también. Y en el taller, pues, aquí les había puesto un taller para que cada uno de los estudiantes, después de haber escuchado esta conferencia, pueda hacer su análisis con su idea de negocio, utilizando la técnica de Scamper. Entonces, poner ahí cuál es su idea y cómo utilizaría el Scamper para mejorar su idea de negocios. No sé si tiene alguna pregunta que hacer. Gracias. A ver si quieren hacer alguna pregunta sobre el Scamper o sobre alguna de las... Hola, hola. ¿Me escucha? Sí, sí, le escucho. Dígame. Buenos días. La aplicación del modelo Scamper, la técnica Scamper, digamos, ¿es aplicable a todo tipo de negocio? Sí, es aplicable a todo tipo de negocio porque son preguntas que nosotros vamos a respondernos sobre cómo podemos mejorar nuestra idea. O sea, si queremos adaptar algo a nuestra idea, ¿cómo podemos hacerlo? Entonces, nos hacemos la pregunta, ¿qué pudiera adaptar? ¿Cómo pudiera adaptarlo para que se haga mucho mejor? ¿Cómo pudiera combinar algo? Entonces, las preguntas van de acuerdo al tipo de negocio que usted tiene. Usted las puede hacer y revisa para ver cómo pudiera mejorar esa idea. Tanto un producto como un servicio. Gracias. No sé si hay otra pregunta. No sé si hay otra pregunta. Hola. Hola, buenos días. Dígame. Quería saber si en sí las siglas de Scamper tienen algún significado. Sí, sí. De hecho, acabamos de mencionar que Scamper significa sustituir, combinar, adaptar, modificar, poner en otros usos y, por supuesto, también reutilizar. Eso significa Scamper. O sea, es un acrónimo donde cada palabra que les mencioné tiene ciertas preguntas y esas preguntas es las que nosotros nos hacemos para poder mejorar nuestro producto y nuestro servicio. Entendido, gracias. Buenos días, Talvis. Soy Miguel Ángel Sánchez de UD Business School. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Mira, nosotros en Emprendimiento hablamos mucho de siempre trabajar el mínimo producto viable para ese lanzamiento, para esa validación que nos hablabas antes. ¿Tú crees que el método Scamper debería aplicarse antes o después de ese mínimo producto viable? ¿Cómo nos aconsejarías? Pues yo aconsejaría que al hacer el mínimo producto viable, poder utilizar esta técnica para irlo mejorando. Porque cuando nosotros hacemos el producto es que nos damos cuenta muchas veces de muchas cosas que pudiéramos, por ejemplo, combinar, modificar o adaptar. Es como cuando hacemos esta técnica, pues se utiliza así como se utiliza otras como el Design Seeky. Donde también se ve la idea, luego que se analiza la idea, entonces se ve el poder hacer el producto y el poder ver cómo lo puedo ir mejorando poco a poco. Cuando nosotros lo llevamos al cliente, el cliente nos dice, mira, ¿y qué tal si este producto tuviera esto? ¿O qué tal si le pones esto a otro? ¿O qué tal si adaptas esto? Y entonces nosotros vamos viendo cómo el producto va a ir cambiando de la idea principal a la siguiente idea. Puede ser que hagamos las preguntas antes de hacerlo o puede ser que al hacerlo lo podamos mejorar también. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. No sé si hay alguna pregunta más. Darvis, buenos días. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Bien, Darvis, gracias. La saluda David Carrillo desde Ecuador. Quiero hacer una consulta. A ver. En uno de los módulos que estamos recibiendo, estamos aprendiendo a utilizar el lienzo Canvas. Quisiera saber si podemos relacionarlo de esta metodología con el camper. Gracias, Darvis. Sí, bueno, el método Canvas es una metodología que se utiliza también para ver la idea del negocio en una sola página. Pero ahí nos preguntamos al inicio cuál sería el problema del cliente o la necesidad o en este caso, ¿qué necesita nuestro cliente para poder nosotros generar una solución? Y de esa solución entonces ver todo lo demás que dice el método Canvas, que es la propuesta de valor, quiénes son nuestros clientes, cuáles son las métricas que vamos a utilizar, cuáles son los canales, ver los costes, ver también toda esa información en una sola página para ver qué tiene nuestro negocio. Entonces, aquí utilizaríamos este método Scamper para mejorar esa idea que le vamos a vender a nuestro cliente. Sabemos que nosotros siempre pensamos en un producto que le vaya a dar solución al cliente o a veces pensamos en vender nuestro producto solamente o vender nuestro servicio solamente sin pensar en la necesidad que tiene ese cliente y que muchas veces nosotros vemos desde un enfoque y él lo ve desde otro. Él puede decirme, mira, yo creo que mi necesidad es tener un sistema de inventario que me pueda dar a mí la seguridad de un mejor control dentro de la organización o de la empresa. Sin embargo, yo puedo hacer un sistema donde él me diga después, bueno, y cómo yo puedo adaptar este sistema a la empresa donde yo estoy si tengo una planta de fabricación o tengo una empresa de servicio. Entonces, ahí es donde con esta técnica podemos ver cómo podemos adaptar algo, combinar algo o quizás también reorganizar algo en lo que él ya tiene. Y él me dice, mira, yo tengo un sistema de inventario así, pero necesito que me des las cifras exactas de cuántos productos o servicios o qué está pasando con las quejas de mi empresa, en cuántas se han dado solución, cuántas no. Entonces, pues ahí utilizamos esta técnica para mejorar esa idea de negocio que tenemos. Por eso es que esta técnica es utilizada también junto con el Canvas. Ambas se pueden utilizar a la vez porque siento yo que ambas nos ayudan a mejorar nuestro producto o nuestro servicio. Y eso es que ambas se pueden utilizar. Yo utilizo en mis clases, doy tanto el método de Scamper como el método de Canvas. Y hago que los estudiantes hagan un análisis primero de su idea de negocio con el Scamper. Y luego le hagan entonces el Canvas para que ahí estén mucho más enfocados. Mucho más enfocados en qué es lo que quieren brindar al cliente. Entonces, así es como hago la metodología para poder dictar la parte de emprendimiento a los estudiantes en la universidad. Hola, buenos días, Dalvis. Caterina Egoes desde Colombia. Hola, muy buenos días, Caterina. No, mira que yo hago parte actualmente de un equipo de desarrollo e innovación. Bueno, entonces, uno como hay momentos o situaciones en que solo hace, es como un retiro para pensar en ideas. Y tú podrías compartirnos esta información al correo para compartirla con mis compañeros. Realmente es un... Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Mi correo es... Bueno, no he escrito mi correo, yo creo que lo voy a escribir aquí en el chat. Voy a ver si puedo escribir, sí. Mi correo personal es este, dalvige arroba gmail punto com. Y ahí me pueden escribir para poder entonces mandarles la información. Listo, muchas gracias. Un poquito en lo que podamos ayudar con mucho gusto. De hecho, aquí en Panamá, pues yo también soy mentora en una fundación que se llama Ciudad del Saber, donde también se le enseña, pues a Canal Empresarios, que se llama el... Para... Canal Empresarios es un programa para mujeres emprendedoras. Y pues hemos ya tenido dos años, tres años casi, de estar sirviendo como facilitadora de este proceso. De que los estudiantes generen ideas innovadoras, creativas, y que puedan utilizar estas técnicas para hacerlo. Entonces, se les da varias herramientas, se les dice que, pues, trabajen en su idea, que puedan hacer un proyecto y que al final puedan ellos llevar a cabo y puedan dar seguimiento a ese proyecto. Es lo que se necesita para generar emprendimiento aquí en Panamá. Listo, muchas gracias. Le da la orden. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, si no hay más preguntas, no sé... Quiero pues agradecerles por el día de hoy, por la invitación y a todos los participantes. Queremos agradecerles que estén aquí en esta sala donde ha podido ver la presentación el día de hoy. Queremos agradecerle a Aude y al licenciado Miguel Ángel por esta invitación que nos hace el día de hoy. Sí, muchísimas gracias Dalvis. La verdad es que ha sido un poder hacer, poder escucharte. El compartir con nosotros este método Scamper, nosotros desde Aude Business School tenemos también nuestra oficina de emprendimiento. Tenemos Aude Emprende e intentamos que los alumnos y los exalumnos, tanto de presencialidad que tenemos como de virtual en línea, pues se lancen adelante en ese mundo que es emprender, que es eso, lo que hablábamos, validar los productos, ver todos esos problemas que tenemos al hacerlo, el cómo podemos, pues al final, lo que está hablando el método de estante, cómo podemos sustituir, cómo podemos combinar, cómo podemos adaptarnos y modificar, sobre todo reorganizarnos, reorganizarnos y eliminar todo eso que no nos aporta ningún valor. Yo creo que esta metodología nos va a ayudar mucho en ese proceso de emprendimiento. Y nada, pues desde Aude Business School, desde Aude Emprende, queremos dar las gracias a todos los que habéis estado y especialmente a Delvis, que esperamos tenerte con nosotros más veces y lo que necesitéis, pues bueno, aquí nos tenéis. Muchísimas gracias y un placer, la verdad, haber estado escuchándote. Muchas gracias a ustedes y que pasen un feliz día. Igualmente y feliz día para todo el mundo. Bendiciones.